¡Hola a todos! Acá en Mazamune TV. Bienvenidos a un nuevo episodio en la Senda de Mazamune. El día de hoy, como ven, estoy con la armadura de Megaman, que la hice en el directo. ¿Se recuerdan que hicimos el fin de semana? Ahí está la armadura de Megaman completa para mi gato. Y además tenemos un arma llamada Draco Melodía, que es de agua. Pero el día de hoy tenemos que ir a pelear contra otro enemigo, otra variante, y para eso tenemos que cambiar el arma. Y vamos a colocar un arma de trueno. Dragón, trueno. Aquí está la ancla de la guía cruz. Esa vamos a utilizar porque vamos a ir a pelear contra el Nargacuga Argentio. Así es, compañero. El Nargacuga Argentio será nuestro rival el día de hoy en la Senda de Mazamune. Primero vamos a comer algo rico, a aumentar la fuerza y la vida. Y nos vamos contra el Nargacuga. A ver cómo nos van. Nos ganamos un pique del chef. Ese lo vamos a guardar. Y nos vamos, compañeros, a la misión. Me da pena así matar al Nargacuga porque es uno de mis monstruos favoritos. Y el Argentio lo encuentro bastante cool. Eso que pueda infligir el sangrado es de lo mejor que han inventado. Parece que está por acá arriba. ¿Cómo suena el gato? Suena como Mega Man. Qué simpático. No, no. Estaba por acá. Está metido en el bosque. Ahí está. Contra él puede ser un arma de trueno o también de fuego. Son como las dos máximas debilidades del... de este Nargacuga. ¿Vieron cómo carga el Boomerang? ¡Qué buena! Me gusta cuando tienen otras animaciones los DLC. Lo que me pregunto es si el... el Nargacuga pasará por debajo de mi gato o... o me pegará igual el coletazo. No, me lo pegue igual. ¡Oh! Me pegó dos veces. ¡Oh! Fíjense, cambia de color el Mega Man cuando hacemos la habilidad. ¡Qué cool! Y ahora se cambia a otro color, fíjense. ¡Wey! ¡Qué cool! Me gustó que aleta la armadura. ¡Oh! ¡Ah! ¡Maldito! ¿Por qué no la carga contra mi otro gatito? ¡Ah! ¡Me la hizo! ¡Me la hizo! ¡Ah! ¡Me mató a puros coletazos! Ah, no Ah, maldición Eso, te dolió Toma Gracias, doctor Gracias, doctor Salta mucho este tema Siempre me como el coletazo ese Estoy acostumbrado al buchido, baby Por lo menos está más entretenida esta batalla Me voy a tener que acostumbrar al estilo de pelea de este Narga Como ustedes saben que la senda es Cuando uno graba Yo grabo el primer combate con el enemigo Así que esta es mi primera vez contra el Narga Kuga Argentio como gato Es que me voy adaptando a medida que va pasando el combate Me voy adaptando al Al enemigo Ay, mala suerte Oh, me llegó en la punta del ataque Tengo que alcanzar a cubrir Ahora en la cara, en la cara ¿Dónde Bruce puso la prisión en el...? Ahí está Está enojado, así que debería caer en la prisión Ahí está ¡Grande, trampero! Bien hecho, papá Ahí le rompimos la cara Encima queda envenenado Ahí aprovecho de hacer más Oh, le pegamos Pero lo hicimos pebre Todo gracias al trampero Mira el doctor Mira el doctor pegándole a los Chikoko ¡Ah, qué desgraciado el Jagu! Vamos, vamos, vamos Que ningún Jagu nos quite El momentum Me como todos los coletazos Ha sido todo un fail Mi evasión en esta pelea Toma, encima me llegó el frontage Creo que está un poquito cansado ya Estoy a punto de morir Estoy a punto de morir, compañero ¿En qué momento me irá a matar? Hagan su apuesta ¡Adiós, Sefi! ¡No, adiós, Mazamune! Tenía que morir de un colazo No podía ser de otra forma Me tenía que matar con un colazo Voy a ponerme primero el boomerang perforante Y después, cuando tenga los puntos El super boomerang Lo bueno es que corre rápido el gato ¡Vamos, carajo! Justo se fue Vamos, masa No te pongas triste Lo vamos a lograr Lo vamos a lograr ¿Para dónde tiráis el boomerang, animal? Oh, lo botamos del aire ¿Vieron? Fue épico Fue épico Toma Toma ¡Oh, counter! ¡Oh, counter! ¡Counter épico! ¡Oh, eso no te lo esperabas, Nargacuga! ¡No te lo esperabas! No esperaba ese golpe de Mazamune Claro, me mataste una vez y pensaste ¡Ah! Este gato es penca No sabes la chichita que te estás curando ¡Oh! Me alcancé a cubrir ¡Oh, no alcancé a cubrir! Está en un mal ángulo ¿Con qué pegó? Con las garritas de las patas Ahí tenés Igual te lo esquivé una vez Por lo menos una vez te lo esquivé Al suelo, vamos Trampero puso trampa La puso allá adelante ¡Ja! Cayó en la trampa Hermoso Vamos por esa cola Vamos por esa cola Vamos a trabajar por esa cola, compañero Estoy decidido Estoy decidido a cortar esa cola ¡Oh! Ahí tienen otro GIF Ahí tienen otro GIF ¡Ja, ja, 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 ja! Mazamune cortando cola Debería ser un especial ¡Al suelo! ¡Qué hermoso! ¿Para dónde se fue a arrancar este tipo? Se fue a la cueva No, tengo que devolverme ¿Dónde estoy? Me fui a dar la vuelta a un lugar, nada que ver Ahí está Ahí está ¡Ah! Fíjense, pusieron trampa Venga para acá, caballero Venga, venga, venga ¿Cómo pensé que iba a caer ahí? Vengan por acá, pocato ¡Cuidado! ¿Alcanzaré a tirar la fuma o no? ¡Ja ja! Ahí está, capturado, Nargacuga Argentio Estuvo buena la pelea, me gustó cuando le cortamos la cola Estuvo simpático Voy a... Voy a dar una curación Justo en el momento ¡Eso! ¡Baila Mazabune! Estuvo buena la pelea Te pasaste Y la armadura del Megaman También estaba entretenida Cambiada de color, sonada Me gustó ¡Oh! Subí de rango Bueno compañeros, espero que les haya gustado este episodio de la senda de Mazabune Y en el siguiente vamos a ir contra... El huragán Vitrio Ahí vamos a tener que llevar un arma con... Con... Con Stun O Keo Para dejarlo en el suelo en pajarito Que estén súper bien, cuídense Y nos vemos en el siguiente episodio Acá en MazabuneTV ¡Chao! ¡Que estén bien! Si lo deseas, también puedes revisar los otros lexplays de Monster Hunter que tenemos en MazabuneTV Como por ejemplo, el lexplay del Monster Hunter Freedom El lexplay del Monster Hunter Freedom Unite El lexplay del Monster Hunter Portable 3 Y la versión japonesa del Monster Hunter Generations Llamada Monster Hunter Cross